¡Ey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal. Señores, bienvenidos y bueno, hoy vamos a aprender a utilizar los Apple Movement, ¿vale? Que consiste básicamente en hacer que el personaje se mueva. Es decir, yo al utilizar esto en un script lo que voy a conseguir es que realice ciertas opciones que yo voy a especificar que haga. Así que vamos a pasar a proceder a explicar... Vamos a pasar a proceder a explicar... Que... ¿Cómo conseguir que ocurra esto? Bien, para empezar os voy a dejar un programa en la descripción creado por GoodBro, que creo que ya lo mencioné en su momento. El cual adjunta todos los tipos de movimientos. Bien, aquí está todo. Si utilizamos... O sea, nada más descargarlo lo que vamos a hacer es darle a archivo, cargar tabla y aquí nos van a aparecer tres opciones. Que va a ser rubí, rojo fuego y esmeralda. Así que vamos a utilizar el que nosotros utilicemos, en mi caso FireRed. Y vamos a ver las pestañitas que hay que voy a pasar a explicar o a dar una explicación básica sobre ellas. Aunque sea muy simple. La primera nos da la opción de todas las opciones referentes con mirar. Que es básicamente mirar a todas las direcciones, mirar a todas las direcciones rápido o mirar a todas las direcciones con retardo. Bueno, caminar idem con esto, iba a decir viceversa, no sé por qué. Caminar idem con esto, referente a lo anterior, básicamente es que os lo pone aquí, ¿vale? No me voy a poner a explicar porque es muy simple. Lo dice aquí, no hay más. Así que vamos a pasar a la siguiente pestaña que sería saltar. Que bueno, es que lo dice la propia palabra. Ahora, no hay más. Os lo leéis, que yo creo que si estáis ronjagueando no sois tan inútiles como para no entender qué hace cada cosa. Y deslizar, que esto más o menos sí que debería de explicarlo. Que consiste en que el jugador se mueve en la dirección que especificamos, pero no hace la animación de caminar. ¿Vale? Por así decirlo, es como si se deslizara. Bien. Y por último, que yo creo que la que sí que debería de explicar es esta, la de especiales. Que sería esperar 1, esperar 2, esperar 3, esperar 4, que sería para el tiempo que queremos que espere. Esto no son segundos, ¿vale? Es en... no sé cómo se dice este término, o cómo se diga, no sé. Pero básicamente, 0... o sea, 25 equivale a un segundo. Aquí aquí veis que he puesto pause, 0 por 25, pues 25 equivale a un segundo. No sé si este esperar es similar a este. Así que no lo sé, pero lo podéis poner en práctica. Bien. Lo siguiente sería mirar al jugador, que sería para... A la persona que le ponemos esto, va a mirar al jugador, ¿vale? O sea, a nosotros. Ignorar al jugador va a ser para que pase totalmente de él y siga haciendo la propiedad que tenía asignada. Ocultar sirve... Uy, le voy a mostrar. Ocultar sirve para, como dice la palabra, ocultar al mini y mostrar, de nuevo, como dice la palabra, mostrarlo si está oculto. Es decir, que esto de ocultar, al cambiar de mapa, ya no funciona. Es decir, si le damos a ocultar a un mini, cuando salgamos del mapa y volvamos a entrar, va a estar de nuevo visible. En fin, sigamos. La exclamación, cuestión X, de la exclamación feliz. Bueno, esto es lo que aparece sobre los personajes para indicar cualquier estado de ánimo o lo que sea, ¿vale? La típica cajita que aparece con exclamaciones o con X o interrogación o lo que sea. Y por último, finalizar movimiento, que al final de todos los Apple Movement vamos a necesitar acabarlos con esto, ¿vale? Bueno, finalizar movimiento. Porque si no, se va a repetir o no sé qué coño va a pasar, porque yo siempre lo pongo bien. Y, en fin, que lo tenéis que poner y ya está. Vamos a pasar al ejemplo que he creado antes. Bueno, si lo he creado antes, para mí. Y para vosotros también. Bueno, para vosotros lo creé hace tiempo, supongo. Ay, eso es un normal. En fin, vamos a pasar al ejemplo que he hecho. Bueno, esto lo entendéis todo. Pause. Ya os he dicho, 0x25 equivale a un segundo. 0x50, por tanto, equivale a dos segundos. Y aquí tenemos Apple Movement, que es lo que nos interesa. 0xFF es para que se mueva nuestro jugador, o sea, nosotros. 0xFF igual a nosotros y 0x cualquier otro jugador, ¿vale? Es decir, si por ejemplo queremos que... Uy, le da un golpe al micro. Si por ejemplo queremos que se mueva el jugador número 3, que ese número nos lo da, Advanced Map, cuando estamos en la opción de ver eventos, si no me equivoco, el número que tiene en persona de evento, se lo tenemos que poner aquí, en lugar de FF o de lo que sea. Por ejemplo, ponemos 0x3. Bien, una vez puesto esto, utilizamos el arroba move, que es para llamar a un parámetro, creo que era... No, un parámetro, ¿qué digo? Para llamar a otra dirección o... Es que no sé, me lío. De tanto hablar rápido, me lío. Vosotros me entendéis. Ponemos arroba move, es similar a lo de MSG. Y esto, os recuerdo que lo podéis reemplazar por 0x8, ¿vale? Por cualquier dirección que tengáis. A mí, en lo personal, me gusta hacerlo así, porque es mucho más cómodo para mí. Así que, así se queda. Y después tenemos el weight movement, que aquí mucha gente se confunde. Y lo que hace... Bueno, yo de hecho me confundía también. Aquí lo que hace la gente es... A veces pone 0 y ya está. Y lo deja así tal cual. Siempre pone weight movement 0x0. Mal. Mal. Así está mal. Lo que tenemos que hacer es poner el número que tiene el apply movement. Porque el weight movement lo que va a hacer es que va a esperar al personaje que está realizando la última acción. Es decir, si por ejemplo, 0x3 está realizando una acción, al poner weight movement 0x3, vamos a hacer que espere a weight movement. Si no ponemos nada, pues va a seguir realizando las acciones que tiene el script sin esperar al jugador. Es decir, que el jugador va a seguir haciendo lo que estaba haciendo y el script va a seguir ejecutándose. Que a mí, en lo personal, no me gusta porque queda muy feo. Bien, una vez dicho esto, vamos a hacer, por ejemplo, que el personaje mire abajo, mire arriba, salte dos veces y ponga una exclamación. ¿Vale? Así que vamos a hacer mirar abajo, mirar arriba, saltar en el lugar mirando arriba, saltar en el lugar mirando abajo y finalizar movimientos. Siempre acordaros. Una vez hecho esto, le damos a editar, copiar todo, lo pegamos aquí, compilamos el script y lo tenemos listo, chicos. Bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Creo que ha sido bastante... o sea, que creo que me ha explicado bastante bien. Si no habéis entendido algo, volved atrás y volved a leerlo porque es bastante fácil de entender. Y nada más, siento haber hecho este vídeo con prisa. No sé si así os gusta más o menos, la verdad es que yo tengo un poco de prisa porque tengo que ir a cortarme el pelo. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y le deis a like para más, que lo dejéis en los comentarios que queréis en el próximo vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.